Luego de tres meses del hallazgo del cuerpo sin vía del menor Ney Carly Bistón al interior de una cisterna en el municipio de Providencia, hecho que concernó al archipiélago y el país, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles sobre los avances de las investigaciones, así como los resultados de los primeros exámenes realizados al cadáver. La Fiscalía General de la Nación se trasladó con un equipo especializado al municipio de Providencia. Se adelantaron la respectiva inspección al lugar de los hechos, inspección técnica cadáver y del resultado del informe de necropsia, del informe de biología forense, se solicitó preclusión ante el juez de conocimiento. Estamos a la espera de que eso nos señale fecha y hora. Contamos con el informe de necropsia en el cual, como resultado, no se le encontró signo de violencia al menor de edad. Sumado a ello, ese informe de biología forense no encontró perfil genético de tercero en el cuerpo del menor. Por otro lado, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que se adelantan acciones para capturar a los cabecillas de las bandas que trasladan migrantes ilegales por las aguas del archipiélago, así como de otros departamentos del país. Ya nosotros estamos haciendo un trabajo con la delegada de crimen organizado en la ciudad de Bogotá, en donde se está estableciendo todos los patrones y la caracterización de esas organizaciones para poder atacar las cabezas que están detrás de los diferentes hechos de tráfico de migrantes en el territorio nacional. No es un tema solamente de San Andrés o de Providencia, sino es de diferentes lugares del territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación manifestó que continuarán realizándose las investigaciones pertinentes sobre los diferentes casos de asesinatos que se han presentado en el archipiélago de San Andrés.